El tango y Buenos Aires es como esa pareja inseparable. Yo creo que el tango para Argentina significa la identidad en el cual todo el mundo tiene claro que con el vocablo tango habla de Argentina. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo creo que el marabú encaja en el centro de la historia del tango de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente siempre el marabú estuvo como un culto al tango. Todos saben que acá debutó el maestro Aníbal Troilo. Se crea toda una mística donde uno va llegando. Cada músico que pisa el escenario de alguna forma recuerda, encuentra a Pichuco acá. Porque en cierta, yo creo que el ángel de Troilo sigue estando acá en el marabú. Creo que el marabú hoy es el único espacio que ha quedado con casi todo original de aquellos tiempos gloriosos de ese Buenos Aires tanguero de los años 30, 40 y 50. Hoy si alguien quiere realmente pisar las mismas baldosas, las mismas tablas que pisaban los mirongueros de esa época, en el único lugar que puede encontrar eso es en el marabú. Es ingresar como en el túnel del tiempo. Es ingresar a una catedral del tango. Y acá están todos los duendes. Yo cuando toco tango, primero me siento vivo, que creo que es lo más importante. Siento que tengo... Es una parte de la cultura de Argentina, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que el argentino tiene un solo problema. No se da cuenta lo que tiene y después lo llora cuando lo pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video